Compensación, Free, tiene este modelo de negocio. El mecanismo es aparentemente simple y se basa en compartir. Las personas que se unen a este sistema opienen dinero por la venta de productos, por el ingreso de un nuevo miembro a su red y por las ventas de su equipo de trabajo. Su estrategia es diferente porque su presupuesto se dirige a los productos y a las compensaciones de sus miembros, en vez de gastarse en la publicidad y promociones de la edición, radio, entre otros. Nosotros usamos la mejor forma de comercialización y esa es compartir de persona a persona. Lo que nosotros hacemos es compensar a la gente por ir y compartir nuestros productos y compartir la historia. Free, fundada por Bill Farley, busca posicionarse en el mercado peruano. Su idea de invertir en nuestro país es parte de su plan para alcanzar los 250 millones de dólares en ingresos globales para este año. Y ahora estamos en este año con lo que llamamos el proyecto 25 millones, en el que vamos a querer lograr 25 millones de dólares mensuales. Y no es simplemente por el dinero, sino por lo que vamos a lograr con el dinero. Con sus productos como una bebida a base del fruto amalaki y envases de café, Free ingresará a competir con otros suplementos alimenticios en el país. Para algunas personas significa simplemente tomar el producto y sentirse bien, como yo lo hago todos los días. Para otras personas puede ser una oportunidad, otra oportunidad. Pueden mirar esto en una jornada parcial, en unas pocas horas a la semana y utilizarlo como un plan B. Pero la mayoría de la gente no tiene un plan alternativo o no saben que pueden tener un plan alternativo. Pero para ellos, dos horas al día, unas pocas horas aprendiendo, haciendo algo, simplemente por unos años puede cambiar su vida. Con expectativa de crear un espacio importante en el mercado, la marca trabaja de la mano con el médico Deepak Chopra y el empresario Chris Gardner. Somos una compañía que quiere que la gente pueda lograr todos sus sueños. Si es con Free, maravilloso. Si no es con Free, maravilloso. En tanto que la gente sepa que ellos deberían estar viviendo su vida al máximo, hemos hecho nuestro trabajo. Porque somos educadores, ayudamos a la gente, ofrecemos una oportunidad, pero no somos la única oportunidad. Pero te voy a decir esto, sentimos que somos los mejores. ¿Realmente el mercadeo en redes es la alternativa idónea? Dependerá de cada uno indagar y experimentar para obtener la respuesta. Lo que es seguro es que la marca ingresa con una fuerte inversión al país, trayendo todos sus productos valorizados en más de 10 millones de dólares. No importa el modelo de negocio que sigamos, si trabajamos para alguien o somos nuestros propios jefes, lo importante es no rendirse, perseguir nuestros sueños y cumplirlos. Mañana será tu primer día. El camino puede tornarse complicado, pero nadie puede decirnos que no, lo lograremos. En realidad será difícil, pero cuando alcanzamos ese pequeño momento llamado felicidad, habremos llegado a la meta. Señor, felicidad. Esto es imposible. Yo puedo hacerlo. No podrá, nadie puede. No podrá, nadie puede.